¡Suscríbete al canal! En esta ocasión si compramos un juego en específico obtendremos 3 más como regalo En resumen conseguiremos 4 juegos disponibles por gastar 1,99 dólares o euros Los juegos disponibles en esta promoción son los siguientes Akuto Showdown, Akane, Kofekrisis y One Strike Los que puedes apreciar en esta imagen Algo muy importante que comentar es que esta promoción solo estará vigente durante este fin de semana Así que muy atentos si quieres hacerte con estos 4 juegos de esta manera ¿Qué te ha parecido esta promo? Espero que te sea de utilidad y no olvides dejarnos tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios Suscríbete al canal para que no te pierdas las novedades del mundo nintendero Y apóyanos con tu like si el video fue de tu agrado Nos vemos en una próxima ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!